cómo estás me da mucho gusto saludarte gracias por estar aquí en otro vídeo de mix beats vámonos rápido a la noticia que ya viste aquí en el título del vídeo es probable que estemos ante un nuevo lanzamiento de parte de story para pues presentarnos una nueva tarjeta de crédito es lo que estamos viendo que está reportando mucha gente en redes sociales y es que muchas personas se están encontrando con una nueva oferta que les aparece precisamente en facebook es donde más ha visto la gente este tipo de publicidad para obtener una nueva modalidad de tarjeta de crédito de parte de story recordemos que hace algunas semanas por ahí empezaron a lanzar unas encuestas a los usuarios donde les preguntaban si estaban dispuestos a tener una tarjeta de crédito con beneficios agregados como por ejemplo algunos seguros de respaldo algunas asistencias y bueno creo que ya podemos ver concretada esa oferta de parte de story vas a estar viendo aquí en pantalla los mensajes que les están apareciendo a varias personas que te decía precisamente es publicidad de parte de story y lo que más me impresiona es que es publicidad digamos oficial no es como que una captura de pantalla de alguna encuesta o algo aquí lo vas a ver dice esta es la señal que estabas esperando para adquirir la nueva tarjeta de crédito story black tramítala y recibe asistencia personalizada 24 7 y luego en la imagen viene un diseño de una tarjeta de crédito story en color negro podemos ver el logo de story se ve muy padre el diseño y mastercard clásica bueno el logo de mastercard abajito y dice 24 7 continuo en whatsapp tramita sin preocupaciones tu tarjeta y recibe asistencia personalizada desde whatsapp en otra publicidad también de parte de la cuenta oficial de story dice porque tu seguridad es lo más importante la nueva tarjeta de crédito story black te da protección total contra robos y fraudes obténla ahora probablemente ya estemos ante una tarjeta vitaminada una tarjeta que te puede dar mejores beneficios por lo que vemos en esta publicidad los beneficios a los que podríamos tener derechos son asistencias seguros y protecciones ya viste que vas a poder tener según ellos asistencia whatsapp 24 7 me imagino que pudiese venir con algunos seguros de pues tal vez asistencia para el hogar para el auto cambio de llanta no sé transportación en grúa o tal vez algún plomero y protección contra fraudes probablemente también veamos un escudo más reforzado para los cargos no reconocidos con story o se me ocurre no lo sé la verdad estoy suponiendo nada más el poder retirar efectivo de la tarjeta de crédito y que obviamente este retiro de efectivo pudiese venir con una protección contra robo en cajeros automáticos esto seguro los podemos ver regularmente en tarjetas de crédito que ofrecen pues mejores beneficios que otras tarjetas de segmentos más abajo ahora me llama la atención que en el diseño de la tarjeta de crédito y aquí lo vas a estar viendo en pantalla no venga un logo de mastercard parecido a world elite o platinum sino que se trata de un logo de mastercard clásica en cuestión de comisiones vamos a ir viendo que nos va anunciando story porque posiblemente sea como que tener derecho a una membresía o no sé si estén pensando en cobrar alguna comisión o algún costo por estos beneficios por lo que te digo voy a estar al tanto de lo que vaya anunciando story en los siguientes días así es que no te pierdas los vídeos de aquí del canal la tarjeta story recuerda que en este momento bueno hasta ahora sólo se ofrece en modalidad mastercard clásica te ofrece algunos beneficios de descuentos en algunas tiendas no son muchos los descuentos pero es muy buen producto para que tú puedas iniciar o reparar tu historial crediticio de hecho yo ya te he dicho en el canal que a mí me ayudó muchísimo esta tarjeta de crédito a ir reconstruyendo mi historial crediticio puedo decir que es de las tarjetas que yo más recomiendo para que tú puedas reconstruir tu historial o si quieres iniciar un historial y abrirte las puertas a otros créditos también te puede servir esta tarjeta a mí la verdad si me hubiese gustado o me gustaría ver una tarjeta story vitaminada no sea si bien poderosa mastercard platinum o world elite digo se vale soñar pero vamos a ver qué nos va ofreciendo story y es que muchas de las fintech que tenemos disponibles en este momento o sofipos si así les queremos llamar no te ofrecen una tarjeta de un segmento digamos que no sea clásica a excepción de fondeadora pero en el caso de fondeadora se trata de una tarjeta de débito o sea fondeadora ni siquiera en su tarjeta de crédito metálica pudo lanzar un segmento más alto no entiendo por qué si en una tarjeta de débito y no en una tarjeta de crédito que podría tener mejores beneficios por ahí creo que está también clara que no sé si todavía funcione la verdad es que no recuerdo si clara también siga con su oferta de tarjeta de segmento alto al igual que broxel pero de las más populares que tenemos en el mercado todavía no podemos ver una poderosísima tarjeta de crédito así es que vamos a esperar ojalá que story nos sorprenda con este nuevo producto que por lo visto no es un secreto ya está publicitado de hecho te están invitando a solicitarla y ojalá que los clientes más fieles de story puedan acceder a esta tarjeta si tú ya tienes story déjame aquí en la sección de comentarios cómo te ha funcionado si crees que vayan a lanzar una nueva tarjeta si quieres ver un nuevo producto de parte de story coméntamelo aquí en los comentarios y cómo te ha ayudado story a ir generando historial crediticio si ya te salió la publicidad si ya te registraste también cuéntanos aquí en los comentarios qué sorpresas te has encontrado y si tienes alguna duda de todo lo que mencioné a lo largo del vídeo también ya sabes que me lo puedes dejar aquí en los comentarios voy a tratar de contestarte lo más rápido posible si te gustó el vídeo dale like no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y nos saludamos en un próximo vídeo bye